El gobernador electo Alejandro Muradino Fosa hizo un llamado a todos los sectores para que el presupuesto federal para Oaxaca en 2017 no se vea afectado. La diputada local Natividad Díaz y el actual edil de Guajuapan de León, Luis de Guadalupe, son dos de los personajes que se han destapado como candidatos a la presidencia estatal del PAN. Los ocho diputados electos de Morena presentaron una serie de foros públicos de los que emanará su agenda legislativa de cara al próximo año. Desde hace 16 años, Oaxaca no tiene senadoras, así lo afirmaron las periodistas Sara Lobera López y Soledad Jarkín. Los empresarios oaxaqueños no recibirán ningún apoyo gubernamental como la condonación de impuestos, hasta que Oaxaca sea declarada zona de desastre económico, afirmó la Coparmex.